Domingo Bautista Ven conmigo a contar ¡Qué placer inmenso recibirte! Gracias, gracias, bienvenido a Extremo Extremo ¡Ay, Extremo Extremo! Bienvenido aquí a nuestro modesto, humilde hogar, bienvenidos Bueno, pues me invito a pasar ¡Ey, bueno! Honrado con ello, adelante Como integrante de la generación de relevo de la comunicación social Este es el tipo de entrevistas a las que uno aspira Así que para mí es un honor tener a mi lado a esta eminencia de la comunicación social El señor Domingo Bautista, ¿cómo está usted? Bueno, yo muy contento y muy honrado de que esté por aquí Y agradecerle a toda la gente de Extremo Extremo La gentileza que han tenido de tomarlo en cuenta A propósito de los colores de Domingo, ¿no? Claro que sí, hablemos precisamente de este cuadro Del pintor José Piones El agrado quizás más reciente que se le hace Porque se le han hecho muchísimos Cuéntanos cómo se siente con esta obra que se le dedica Primero, muy honrado, muy satisfecho, muy orgulloso De que un artista joven me haya tomado en cuenta Para desarrollar su talento con mi figura Y nada, esas son cosas que te llenan En términos humanos, en términos de ego En términos de satisfacción personal Creo que es una distinción que quizás no me merezco Pero que agradezco infinitamente Porque José Pión, el autor de la obra Es un muchacho muy noble, un muchacho muy decente Es un muchacho con muchas inquietudes artísticas Y cuando se dio esto, pues Me llené de satisfacción y de mucho orgullo Es una experiencia maravillosa la que uno vive El valor artístico de la misma El hecho de que te da alguna connotación Supuestamente de figura Y de verdad que me siento muy agradecido de José Pión Por esta distinción que me ha hecho De utilizar mi figura para una obra de arte Señor Domingo, hablemos precisamente de ese estilo ¿Cuál es la motivación de esto que lo caracteriza? ¿Esa paleta de colores tan viva? Bueno, eso fue en su momento un atrevimiento nuestro Quizás ante el desafío que teníamos por delante Pues de ganarnos un espacio, ¿no? En los medios Quizás ese fue uno de los recursos Que de forma inconsciente Utilizamos El hecho de aparecernos En la pantalla de televisión Un tanto estrambótico Un tanto diferente, irreverente Y desafiante Para esa época Porque estamos hablando De los años 86 Del año 86 Cuando me inicié ya formalmente en la televisión Entonces ese fue uno de los recursos que utilizamos La indumentaria, el vestuario Hacerlo diferente Teníamos para la época Unos estereotipos De figuras muy sobrias Muy solemnes La televisión era un tanto doctoral Si se quiere Y nosotros vinimos con unos códigos Que rompieron con eso En términos de un lenguaje llano De una expresión muy natural Y de un vestuario Que definitivamente marcó el movimiento Creo que dentro de todo lo que aportamos Como innovación en esos años El vestuario fue determinante Porque no era usual No era Que un hombre se vistiera Con un traje verde Rojo Amarillo De esos colores tan estrambóticos Y nosotros tuvimos el atrevimiento Lógico Cuando uno comete ese tipo de desafío Hay que pagar un precio El precio del cuestionamiento Del señalamiento De las críticas Muchas veces pues Excesiva o fuera de contexto Pero al final Lo que importa es Y esa es una lección que yo he aprendido Lo que importa es Cuando el pueblo De manera espontánea Da el visto bueno A cualquier actitud o forma de ser De una figura pública Y contrario a todas esas críticas Que en su momento Se me hizo De cherchoso De que no tenía quizá El rigor profesional De hacer televisión El pueblo siempre estuvo conmigo Y me dio sustentación Y por eso pues Hoy podemos hablar De una trayectoria De casi 30 años Yo quiero pedirle un consejo Ya a manera personal A su edad Después de tanta trayectoria Tanta energía Tanto vigor ¿Cuál sería El consejo que usted le da A la juventud No solamente del área De comunicación Sino todos los jóvenes Que tienen ese deseo De superarse ¿Qué es lo que tenemos que hacer Para después de que tengamos Ya años Dedicados a lo que amamos Seguir en pie Así como sigue Domingo Bautista Bueno Lo primero que yo entiendo Y más en estos tiempos Porque hasta cierto punto Mi generación O yo En términos particulares Fui un empírico ¿No? Sobre la marcha Uno fue tomando Formalidad Formación Sobre estos medios De la comunicación Y especialmente De la televisión Pero los muchachos De hoy tienen Por delante El reto De la capacitación De la formación De como me decía El maestro Yaqui Núñez De alimentar Permanentemente El intelecto Entonces Luego de eso Hay que ser Desafiante Ante el trabajo Saber que hay Una etapa Psíquica Emocional Física Que te da Toda esa vitalidad Que te da Toda esa energía Para enfrentar Los retos Y Yo diría que por último Ser perseverante En todo esto No es nada Todo color de rosa También hay Sus espinas Entonces Tener el tacto Tener la visión Tener el sentido De saber que este es un proceso Que la vida No es estática La vida es dialéctica Y que tú tienes que estar En una constante Dinámica De adecuarte a los tiempos Yo soy el producto De eso Yo Ya con 30 años De televisión Yo me sometía Permanentemente A una revisión A cambiar Renovar Implementar Detectar talentos Gente nueva Y tú te nutres De esa gente nueva De los códigos Entonces eso creo que me ha permitido A mí 30 años después En la televisión Tener vigencia Todavía ser un producto Interesante Sinónimo de energía También es el muy nuestro Michael Miguel No Lo quiero No, no Yo adoro Hay dos locos Que yo adoro Y quiero Que es Michael Miguel Y Freddy Martínez El Pachá Son gente de mi aprecio De mi admiración De mi cariño Tengo la satisfacción Que en el caso De Michael Miguel Nació a nuestro amparo De afecto De orientación De apoyo En una etapa Que los feos No tenían espacio En la televisión Yo rompí con eso Porque Michael es un muchacho Primero talentosísimo Y luego formado Al máximo Michael es un texto De una formación Intelectual Que vive cultivando Diariamente Entonces Puedo dar el testimonio Aquí De que mantuvimos Una relación De trabajo De casi 15 años Y nunca hubo Una posición Encontrada O de diferencias Sino que siempre Lo que ha habido Es armonía Cariño Admiración Todo el mundo Sabe De las inquietudes Personales Y políticas De Michael Miguel Y me agrada mucho Porque cada vez Que nos vemos Me dice Domingo Estoy esperando Llegar al poder El primero Que me voy a tirar Es a ti Y yo sé Que Michael Es un muchacho Muy noble Muy noble Muy capaz Con una formación Y es uno Y es uno de los El honor Bueno Señoras y señores Les invito Cordialmente A seguir disfrutando De extremo a extremo En esta mega realización De un contenido variado Entretenido Y de información Como diría Michael Miguel Malditos aquellos Que crean Ídolos de barro Dios vea De un contenido variado 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 Gracias.